... Parece ser que este libro ha llegado al corazón de muchos lectores, está llegando. ¿Dónde está la clave del éxito, entre comillas, de que el libro guste? Eso yo creo que no lo sabe nadie. Creo que uno no sabe si lo que hace va a gustar o no, aunque es verdad que yo tengo una pequeña ventaja, y es que soy profesor, trabajo en un instituto y trabajo con chavales de 12 años, de 13 años, de 14, de 15, de 16 años. Eso me da una cierta ventaja porque estoy conviviendo con ellos todos los días y sé lo que piensan, sé lo que sienten, sé lo que les gusta, sé lo que no les gusta. Por ejemplo, no les gustan los exámenes, no les gusta leer libros, esas cosas. Pero bueno, tú dices, como profesor, cuando dices, vamos a leer un libro, y todo, ¡jo! Ve unas caras tremendas, ¿no? Primera pregunta, ¿cuántas páginas tiene? La pregunta horrorosa, ¿no? La novela va de misterio, la novela va de intriga, de suspense. ¿Qué es lo que les gusta a los chicos? Porque yo cuando les digo, vamos a leer un libro, al final, cuando digo, venga, va, ¿de qué os gustan los libros? Pues mis alumnos dicen, bueno, pues que tenga así mucho misterio, de miedo, que haya mucho miedo, que salgan muchos cementerios y muchos muertos. ¿Eso les gusta a ellos? Bueno, pues venga, entonces, a ver, pero que haya también una historia de amor, ¿o no? Sí, sí, también una historia de amor, ahí tal. Bueno, pues ya están, los ingredientes ya están claros. Misterio, un poquito de miedo, amor. Bueno, pues con todo eso, tú fabricas una historia, y bueno, si luego escribes más o menos bien, con eso que estoy diciendo, capítulos cortos, un lenguaje accesible, moderno, que ellos se vean reflejados, ¿eh? Un lenguaje tal como ellos hablan. Un lenguaje tal como ellos hablan.